Pues sí, la verdad es que yo creo que se lo merecía tener un plano secuencia que es antológico y que realmente es de lo mejor que hemos visto en la industria española. Sí, bombardeó prácticamente todos los festivales de cine de España con propuestas hasta que rodó su primer corto, Mirindas Asesinas, que ya le valió atenciones bastantes deseadas. Y ya desde el principio, desde este Mirindas Asesinas, contó con el apoyo del que sería su compañero inseparable hasta ahora, Jorge Guerrica Echeverría, que yo creo que forman un tándem bastante curioso, ya que al parecer se entienden muy bien. ¿No? Guerrica Echeverría tiene esta habilidad para tejer historias extrañas y rocambolescas y de la iglesia tiene una gran habilidad para contarlas de una manera muy, muy dinámica y muy entretenida. Yo creo que eso es un gran valor para uno de estos pocos tándems creativos que tan divulgados están en otras partes del mundo pero que en España se hallan tan poco. Sí, pero es bueno que se den, ¿no? Estas trayectorias compartidas que quizá sin los dos miembros no tendrían tanto éxito, ¿no? Pero bueno, su primer largo Acción Mutante, como ya hemos dicho, algo de antología, es una película que, bueno, fue muy valiente, espectacular en su día con escenas impensables para una producción española pero que francamente ha envejecido bastante mal. De reconocerlo empieza muy bien pero luego decrece bastante tanto en ritmo como en interés. Aún así es una cinta divertida y se deja ver sin problemas. Yo la recomendaría para quien quiera experimentar el cine de la iglesia desde el principio. No es un mal comienzo. Y además hay que ponerla en el contexto que la España de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas, bueno, fue algo inaudito, ¿no? Pero bueno, después llegó el día de la bestia que yo creo que es cuando empezó esta nueva producción de cine en España, cuando la juventud que ya empezaba a oír hablar de Segura y de la iglesia acudió más al cine. Era una película española y bueno, yo creo que es mítica, ¿no? La imagen de Segura, este heavy satánico de Carabanchel ha perdurado, ¿no? Luego la retomaría en Easy Dizzy, esta vez en Leganés. Sí, dice bastante del talento interpretativo de Segura porque la gente que lo conoce realmente sabe que es más amante del jazz clásico, por ejemplo, que de este heavy del que tanto alarde hace en el día de la bestia, ¿no? Incluso lo llegaron a invitar a programas de radio de este tipo de ambiente en la creencia de que su personaje era en realidad su propia personalidad y eso, bueno, en un actor es francamente admirable. Bueno, sí, además es que tiene unos registros, es muy buen actor, en eso sí que no te puedo discutir nada porque registros tan diferentes como este creo que se llama Santi, no sé si Santi era Alex Angulo o él, luego Torrente, luego el personaje que hace en el oro de Moscú, son muy diferentes, ¿no? Sí, incluso la niña de mis ojos. La niña de mis ojos también. La verdad es que es muy buen actor. A ver si se pone las pilas con la producción, yo creo que talento no le falta. Pues sí, ya veremos qué nos depara el futuro. Mientras tanto seguimos con Alex de la Iglesia. Que por allá, por el 97 salió América a rodar, perdida Durango, fue uno de los primeros, junto con Trueba en ir a América, luego le seguirían, bueno, a Menábar y nuestro gran amado, invitado de honor de todos los programas como es Balaguero. Pues sí, por decir solo unos pocos nombres, ¿no? Pero fue de los que abrieron la puerta y de vaya manera su rodaje en las Américas es poco menos que legendario y está plagado de anécdotas. Incluso fue detenido por escándalo público. Se casó en una capilla de Las Vegas, vestido de Elvis. Hizo varias juergas, en fin, parece que antológicas, en su hotel de Las Vegas, donde tuvo que ser amonestado por la policía y donde, bueno, se abusó de cantidades ingentes de alcohol y otras sustancias. Como debe ser. Y es que además creo que el problema con la policía vino es que después de la boda con su mujer, cogieron tal cogorza que empezaron a tirar hamburguesas por las paredes del hotel, ¿no? Y entre el ketchup y la carne picada, cuando lo vieron los dependientes, creían que era carne humana, que había sucedido allí una matanza. Y bueno, aquello fue un lío monumental, ¿no? Pero esto... Lo fuerte es que fue durante su boda, ¿no? Porque no es una despida de soltero, no es un viaje de amigos, no es una boda, señores. De hecho, la propia luna de miel, en fin. Un caso bastante atípico, que sin embargo no tiene por qué ilustrar la película, que es una película excelente, muy bien rodada. Bueno, y esto es una anécdota excelente, ¿eh? Bueno, es una anécdota excelente, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, fue una película, ya decimos, muy valiente, un rodaje en el extranjero, con un presupuesto bastante grande para la época, contando además con actores que ya iban teniendo un renombre internacional. Y bueno, con también muchísimas anécdotas ya dentro del propio rodaje, como estas escenas tan polémicas de desnudos y no desnudos que hay a lo largo de la película, e incluso algún guiño freak. Yo recuerdo ahora sobre todo esta escena en la que están viendo la televisión y hay unas imágenes de Uruotsuki Doji, un anime hentai ya bastante antiguo, y que perviviría a lo largo de todas las cintas posteriores. Ya en estas 800 balas vemos unas imágenes de Remy Stimpy en la televisión, que bueno, son parte del sello personal de Alex de la Iglesia, creo. Esta dualidad entre el cine, digamos, clásico, más centrado, más incluso de estudio, digamos, y este cine alocado y de underground. Sí, pero yo creo que lo has sabido combinar bastante bien, ¿no? También, al igual que pasó con Almodóvar, no es lo mismo la película de un chaval de veintitantos, que ahora ya que está creo que en los cuarenta, ¿no? Pues ahora en los Crimes Dogs formemos un refinamiento increíble, ¿no? Llevado al extremo, yo diría. Y su primera película, pues era la estenta en Berra, que es lo que necesitaba la industria española, que es lo que pasó con Almodóvar también. Lo que pasa es que, claro, ahora no tendría sentido que hiciera Acción Mutante 2, por ejemplo, que es lo que no han tendido segura. Y, sin embargo, hay directores también en España que no han pasado por esta fase gamberra, ¿no? Como puede ser Amenábar, que su tesis, bueno, es más o menos de terror, pero no tiene ese humor grueso, ese gamberrismo, como por ejemplo Balagueró, ¿no? Que ya en lo sin nombre creo que es su primera. Sí, es su primera. Pues, bueno, es impecable, ¿no? Sí, yo creo que mientras que de la Iglesia ha abierto la puerta con un cine, digamos, llamativo, que confrontaba a la crítica con una nueva forma de entender el cine y nuevos requisitos y nuevas demandas del público, la gente que ha venido detrás ha ido resucitando paulatinamente, digamos, el buen hacer del cine español clásico, sobre todo el cine de entreguerras y ya en la etapa media de la dictadura, donde alcanzaron cotas de refinamiento estético, pues, bastante interesantes. Y de la Iglesia ha sabido ver también esta corriente y se ha adaptado bastante bien a ella. Vemos cómo a medida que avanza su filmografía sus películas se vuelven cada vez más preciosistas. Ya hablamos de Muertos de risa, su siguiente película en el 1999, que es, digamos, un homenaje a este humor típicamente español de dúos que se dio tanto en la posguerra, una mirada nostálgica, un pasado quizá no esplendoroso, pero sí más sencillo. Sí, pero, bueno, yo la encuentro de sus películas más flojas. No te diré que no, pero es una trágica comedia interesante. Quizá con un mensaje nostálgico, me quedaría con eso, pero a nivel humorístico no es de sus mejores y técnicamente, pues, ha demostrado que tampoco. Pero, bueno, hablando del gamberrismo que decías antes, es que lo importante es que en el cine español nadie había podido hacer el gamberro, ¿no? Y esto era una laguna muy, muy importante. Aunque parezca mentira, es importante primero porque atrae a los espectadores jóvenes. Sin estas películas yo creo que aún seguiríamos pensando que el cine español es, bueno, Gracita Morales, Lina Morgan y todo este cine de barrio, ¿no? Y ahora es un debate que yo creo que se cerró ahora como casi 10 años, ¿no? Bueno, la calidad del cine español, luego hablaremos de la industria, de cómo está la academia, pero esta crisis supuesta del cine español, esta falta de calidad, yo creo que es un debate ya que hace como unos 10 años que se tendría que haber acabado. No sé por qué se sigue continuando. No sé por qué se sigue continuando.